Los titanes y sus personalidades Para empezar, tenemos al titán vergonzoso Como su nombre lo dice, es aquel que tiene vergüenza hasta para comer Es como cuando te invitan a la casa de tu amigo Prefieres aguantarte el ir al baño porque te da pena pedir permiso Pero no te confundas, cuando entra en confianza, este titán puede ser bastante peligroso Después pasamos al titán histrionica Para mí, este es el peor El titán histrionica es aquel que en la mínima oportunidad Va a hacer algo para llamar la atención de todo el mundo Por último, tenemos al titán Santa Claus Más conocido como Papá Noel Esta es una transformación de Papá Noel Sí, es Santa Claus Santa Claus se transforma en titán cuando va a la casa y no recibe su leche con galletas Como no tiene nada para comer, este te devorará sin previo aviso Los titanes y sus personalidades, parte 2 En esta segunda edición, empezamos con el Sad Titán Este titán siempre andará triste Escuchando Billy y Alish en cualquier lugar que va Siempre va a estar con una cara larga Pero no te confundas, porque este titán cambiará su estado de ánimo una vez que te devore Seguimos con el Titán Pivonexia El Titán Pivonexia es uno de los más molestos Porque siempre, pero siempre va a intentar estar más guapo que los demás No importa la situación, siempre va a intentar ganarse la atención con su belleza y con su increíble peinado Y por último, pero menos importante, el bicho titán El bicho titán, como su nombre lo indica, es un fanático de CR7 Pero demasiado fanático, tan fanático que cada vez que devora a un humano, lo celebra como el bicho ¡Sí! 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 ¡Sí!